Hola a todos, mi nombre es Miguel Ordóñez y en esta ocasión vamos a dar inicio a una nueva serie de videos tutoriales con el propósito de enseñarles a usar Logosoft Comfort versión 8. Para esto les mostraré la máquina virtual que vamos a utilizar. En esta máquina virtual tengo instalado un sistema operativo de Windows 7 y el software Logosoft Comfort versión 8 el cual al abrirlo tendría la siguiente presentación. Acaba de mencionar que las diferencias notarias que hay entre Logos y el PLC vienen a ser las siguientes. La capacidad de expansión, mientras que el Logos no puede llegar a expandirse tanto como el PLC El PLC por medio de módulos llega a adquirir mayor capacidad, por ejemplo, de entradas, salidas. Otra diferencia notoria es que el PLC maneja comunicación serial, mientras que el Logo no. Otra diferencia notoria puede ser que el Logo no maneja programación estructurada, mientras que el PLC sí. Es decir, que yo en un Logo no puedo programar OBs, no puedo programar FBs, no puedo programar FCs. Y, bueno, el Logo 8 actualmente trae el puerto Profinet, con el cual yo también puedo establecer una comunicación más fácil con un PLC de la familia Simatic S7. Ahora, como pueden ver, el software, el Logo soft, viene a ser bastante similar al T-Aportal. Es decir, tenemos nuestro archivo de menú, nuestro archivo de herramienta, perdón, nuestra barra de menú, barra de herramientas. Tenemos un árbol del proyecto. Tenemos acá un árbol de instrucciones, de donde yo escojo qué voy a programar. También dénse cuenta que la programación es gráfica, a diferencia del PLC1200 que se abre por defecto en programación LAD. No quiere decir que aquí no se puede hacer programación LAD. Entonces, actualmente tengo aquí yo el estado de dos entradas digitales. Si yo les agrego, por ejemplo, una compuerta AND, el de las funciones básicas. Podré tener una compuerta AND de estas dos entradas. Y escribir su valor en una salida, por ejemplo, Q. Y entonces, aquí tengo básicamente, como les dije, una compuerta AND entre dos entradas digitales para escribir su valor resultante en una salida digital. Por medio de esta opción, yo puedo convertir a KOP o esquema de contactos o programación LAD. Como pueden ver, les dije, aquellos que conozcan la programación LAD sabrán que lo que tenemos al frente corresponde a una compuerta AND, cuyo resultado lógico se escribe en la bobina Q1. Entonces, como les digo, esta es la máquina virtual que vamos a usar. Por el momento, no habrá nada más que mencionar. Volveremos a la máquina real. Por favor, no olviden suscribirse, darle like, comentar el video. Si es que tienen algunas sugerencias, en la sección de comentarios, me pueden dejar sus ideas y que yo con gusto las leeré. También recuerden que los tutoriales que se hacen en PEA, se los hacen enfocados hacia la colaboración con la educación y son realizados bajo máquinas virtuales desarrolladas por nuestros ingenieros. En caso de desear adquirir una de ellas, pueden contactarnos para ponernos de acuerdo en los términos. Esto es todo y hasta una próxima ocasión.